Un cordial y respetuoso saludo a todos los habitantes del municipio de Tavio. Mi nombre es el Intendente Wilson Montenegro, comandante de la estación de policía. En el marco del plan Choque, el lanzamiento que lo hizo la Presidencia de la República y enfocaba a contrarrestar los delitos de alto impacto que nos aquean toda la nación, se vienen adelantando los diferentes planes. Este fin de semana tuvimos una captura de una persona que portaba estupefacientes fue dejado a disposición de la Fiscalía de Zipaquirá. Se ha venido también realizando los diferentes órdenes de comparendo a las personas que infligen el Código Nacional de Policía. También este espacio lo aprovecho para dar recomendaciones en el tema del hurto a las residencias. Aquellas personas que de pronto vayan a viajar a otro lugar y dejan sus casas abandonadas por el fin de semana, que las dejen en consigna con sus vecinos e inclusive a la Policía Nacional para que nosotros estemos muy atentos y evitar de pronto que ingresen y les saquen sus pertenencias. Hemos adelantado campañas también y acompañamientos en horas de la mañana y noche cuando las personas van o regresan de su trabajo para evitar que sean objeto de hurtos en estos lugares. Decirles que la estación de policía es de puertas abiertas para las personas que quieran informar cualquier hecho punible. Hay una red de apoyo por el WhatsApp donde también nos suministran esta clase de información. Todos tenemos que contribuir a la seguridad, la seguridad es de todos. Los invito a que nos informen por estos medios cualquier situación y con mucho gusto en lo que le podamos colaborar. Estamos muy atentos. Muchas gracias. Gracias.